¿Qué es el Dropshipping? El modelo Dropshipping está compuesto por tres elementos claves. Tu tienda, tu cliente comprador y tu proveedor. Básicamente consiste en lo siguiente. 1. Tu cliente hace una compra a tu tienda. 2. Se envía la orden al proveedor para que despache el producto. 3. El proveedor envía el producto directamente a tu cliente y cuando el pago se hace efectivo, tú recibes un porcentaje de comisión sobre la venta. ¡Y listo! Es así de sencillo.